Para algunos ya llegó Jesús Espéralo si tú todavía no recibes Si tú todavía no te das cuenta que ya está aquí Espéralo, solo cierra tus ojos y levanta tus manos y dile Aquí estoy papá, aquí estoy papito chulo No te das cuenta que ya está aquí Yo no me di cuenta Yo no me di cuenta que llegaste Lo único que sé es que siempre estuviste conmigo Ahí viene Jesús Y viene tocando tu vida Viene tocando tu vida ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!